Capítulo 31. La primera conversación inusual. Alfa. Disculpe, señor Considín. Alfa estaba solo uno o dos pasos atrás del abogado que parecía acercarse al área de celdas de detención con la prisa de un hombre condenado a la horca. El abogado volteó, miró a Alfa de arriba abajo y dejó entrever su sorpresa. Mejor vestido, pulcro, atlético, con unos cuantos mechones de canas en su bien peinado cabello. Un hombre caudalado. Las alas usuales del juzgado, la de tránsito, la de divorcios, la de lecturas de cargos, como en la que Alfa acababa de estar, tenían la distintiva característica de la inmundicia. Este hombre, en cambio, se veía más como alguien que debería estar entrando a la Suprema Corte de Justicia. Tenía la apariencia de confianza absoluta de un individuo que sabía que las convenciones y la ley lo favorecían. Sí, contestó el abogado, dígame. Me pregunto si podría charlar un par de minutos con usted antes de que se reúna con su nuevo cliente. Mi nuevo... el señor Du. Con Sidín vaciló, pero en su rostro apareció un ligero interés. ¿Tiene usted que ver con el caso? Así es, respondió Alfa. Entonces, ¿conoce su verdadero nombre? Eso le facilitaría mucho las cosas a mi cliente. Bueno, pensó Alfa, controlando su enojo con una sonrisa. Eso no le facilitaría mucho las cosas a él, sino a usted. Mi amigo tiene un nombre que funciona en el mundo ordinario, pero lo desconozco. Su nombre más verdadero es Easy. Sin embargo, no pienso revelarle a usted esa identidad. Además, ni siquiera sabría qué hacer con ella si se la revelara. Alfa negó con la cabeza. En realidad no, continuó. Pero permítame explicarle de manera sencilla una situación complicada. Tal vez se dé cuenta de que yo podría hacerle de utilidad a usted. Sabía que esta oferta llamaría la atención del abogado. Con Sidín asintió. De acuerdo, dijo. Pero por favor apresúrese. Debo entrar antes de que lo vuelvan a enviar a la cárcel, porque de lo contrario tendré que pasar toda la tarde haciendo arreglos para entrevistarme con él. Por supuesto, dijo Alfa. Entonces lo condujo hacia un lado del corredor, a un rincón cercano a la pared donde podrían conversar sin que nadie los escuchara. Sabía que de todas formas ninguna de las personas que abarrotaban ese lugar estarían interesadas en saber de lo que hablarían. Era un sitio en el que todos tenían la cabeza llena de sus propios problemas, donde nadie le prestaba atención a nada que no le concerniera. De hecho, Alfa tenía la impresión de que si alguien corriera desnudo de un lado a otro, aullándole a una luna imaginaria, sólo unos cuantos lo notarían. Con Sidín se acercó a él. Muy bien, explíqueme su interés en el caso. Primero permítame presentarme. Alfa tomó del bolsillo de su saco un pequeño estuche de cuero y lo abrió. Contenía algunas tarjetas de presentación que él mismo diseñó en su computadora e imprimió en fino papel vitela en cuanto imaginó que tal vez habían arrestado a Isi. Tenía varias. Cada una mostraba una profesión distinta. Médico, hombre de negocios, asesor político, economista. Las revisó todas y tomó la que le pareció que funcionaría mejor. Se la entregó al abogado. El primero renglón estaba en negritas. A continuación, Bravo Invencements. Alfred Furst, presidente y director ejecutivo. Jack Boyd Street, Penthouse 1, San Luis, Missouri. Debajo de eso, había un número telefónico, número celular, dirección del sitio de internet y fax. Alfa vio al abogado examinar la tarjeta. Empresa falsa, con un humilde homenaje a su compañero asesinado. Cargos falsos, dirección falsa, números falsos, sitio de internet falso. Sin embargo, si le entregara la tarjeta a Isi, entendería en un instante. Alfred por Alfa. Furst por First, ya que fue el primero. Jack Boyd Street no existía, pero ¿a quién podría importarle? Para Isi sería obvio. Y San Luis, ciudad elegida al azar, porque de acuerdo con lo que Alfa había podido determinar, ninguno de los muchachos de Jack tenía conexión con ella. Considine levantó la vista tratando de que su rostro no delatar a lo impresionado que estaba. Muy bien, señor Furst. ¿Qué tiene que ver esto con mi cliente, el señor Du? Puede llamarme Al, dijo Alfa con aire cordial, como en la canción de Paul Simon. Está bien, gracias Al. Mi pregunta sigue en pie. Y yo la responderé, señor Considine, dijo Alfa. Recordó que debía seguir hablando con un vocabulario que hiciera al abogado llegar a la conclusión de que pertenecía a la alta sociedad, al uno por ciento. Si suenas como alguien importante y rico, dará por hecho que lo eres, lo cual, por cierto, es correcto, porque lo soy. Soy rico de una manera inigualable. Comenzó a mentir, a incluir una especie de verdad aquí y allá, solo lo suficiente para darle peso a sus palabras. Represento a un grupo de gente muy acaudalada y prominente, poseedora de un fideicomiso sustancial, y cuando digo sustancial, me refiero a cientos de millones, señor Considine. Hace poco, algunos de los miembros del fideicomiso me hicieron saber que uno de los más rebeldes beneficiarios de la riqueza del mismo acababa de ser arrestado aquí, en su agradable pueblo. Me comentaron que dicho beneficiario, que es la más negra de las ovejas negras, señor Considine, podría enfrentar cargos serios. Esto generaría una atención no deseada por los otros miembros del fideicomiso, quienes valoran muchísimo su privacidad, muchísimo. Permítame hacer énfasis en... De hecho, es verdad, pensó Alfa. Me pidieron que investigara la situación y que me hiciera cargo. Por esta razón, he venido con toda premura en un jet privado, que como podrá imaginar, le permite a uno llegar a donde necesita sin tanto alboroto. Estaba seguro de que el término jet privado no formaba parte de la experiencia de vida personal del señor Considine, y logré llegar esta mañana al juzgado para la lectura de los cargos. Debo decirle que, por cuestiones que desconoce, la situación se puede complicar para usted. Esta prominente familia afirma, y mis contactos personales con el señor Du, confirman que el beneficiario sufre de frecuentes delirios, de un narcisismo rampante, e incluso tal vez de abruptos cambios de estado de ánimo provocados por su bipolaridad, los cuales lo hacen comportarse de manera reprobable y manifestar tendencias suicidas, así como mostrar actitudes imprudentes que podrá usted imaginar, como conducir a toda velocidad, involucrarse con mujeres en relaciones efímeras, gastar dinero de manera insensata, y tener alucinaciones de vez en cuando, además de otras dolencias demasiado numerosas para mencionarlas. Ha sido activista en defensa de los derechos de los animales en algunas ocasiones. Una vez se unió al partido nazi americano, luego decidió cambiar de religión y estudió el judaísmo. Después se involucró en la cienciología. ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? Por otra parte, fuentes confiables me hicieron saber que dejó de ver a sus médicos, que se niega a tomar sus medicamentos desde hace demasiadas semanas, tal vez meses, y que insiste en que ya nunca lo hará, por qué. Alfa le describió al abogado, a paso trepidante, una mezcla de enfermedades. Estaba seguro de que no se daría cuenta de que ésta incluía varios diagnósticos contradictorios. Con Sidín parecía muy interesado. Dígame, por ejemplo, continuó Alfa, el reporte preliminar de la policía que tiene en sus manos, indica si confiscaron algún medicamento entre las pertenencias del señor Du. El abogado negó con la cabeza. No, no hay ninguno en la lista. Vea lo que me refiero. Debieron encontrar algunos. Antipsicóticos. Alfa sabía bien lo que estaba diciendo. Observó con detenimiento las reacciones en el rostro del abogado de la defensa. Ahora, de pronto, está un poco asustado de tener un cliente demente, pero también intuye cómo sostener su defensa. Inimputabilidad por demencia. Incapacidad para tomar decisiones. Está habiendo argumentos con los que podría ganar. Incluso un abogado poco hábil puede imaginar una situación ventajosa que le permita solicitar una compensación económica importante y al mismo tiempo defender a su cliente con eficiencia. Todos salen ganando. ¿Le confiscaron algún arma? Al parecer no. Quizás artículos personales como teléfono celular o computadora. ¿Ese tipo de objetos? No, tampoco se menciona nada de eso en la lista del reporte preliminar, contestó el abogado. Alfa deseaba exhalar aliviado, pero se contuvo. Considín continuó. Me siento intrigado. ¿Qué es lo que quiere de mí con exactitud? Preguntó con cautela. Alfa sonrió. Usted está a punto de encontrarse por primera vez con el señor Du. Permítame acompañarlo. ¿Él lo reconocerá? Desafortunadamente no, porque nunca nos hemos visto en persona. Sin embargo, nos hemos comunicado, así que sabrá quién soy y a quiénes represento. Considín asintió. ¿Y qué es lo que espera usted que suceda en esta reunión? Tal vez pueda persuadirlo de que por lo menos se identifique, de que deje de ser, cómo decirlo, recalcitrante? De esa manera saldrá del limbo legal y todo empezará a avanzar. Además, le puedo dar a entender al señor Du que toda la familia de la cual ha estado distanciado hasta ahora lo apoya en este momento y está dispuesto a ayudarlo, no sólo con su problemático caso criminal, sino también con lo necesario para que reciba la ayuda psiquiátrica que tanto necesita. Ahora sueno como un bienintencionado filántropo, pensó Alfa, un filántropo que miente. Si hay algo que Isi no necesita, es ayuda psiquiátrica. Considín parecía estar considerando la petición. Un empujancito más hacia el precipicio, pensó Alfa. Esto facilitaría la labor de todos. Además, su ayuda para resolver esto y su discreción, bueno, digamos que serían apreciadas, señor Considín, de manera significativa. Apreciadas, significa dinero, pensó Alfa. Vaya, esto no es común, nada común. No, no lo es, porque a pesar de las apariencias, su cliente no tiene nada de común. Bien, pues podría usted empezar por decirme el verdadero nombre del señor Du. Yo le haré saber lo que me acaba de decir. Ah, con que quiere tomar una carta y empezar a jugar, ¿no es cierto? Me parece que escuchar su nombre de mi propia boca tendría un impacto considerable en sus siguientes acciones, dijo Alfa, insistiendo lo más posible. También garantizará que los otros miembros de la familia sepan que lo vi en persona y que le transmití sus preocupaciones. Los otros miembros de la familia, yo, Delta y Charlie. Considín miró la hoja con los cargos que tenía en la mano. ¿Cree usted que haya una explicación sencilla para el hecho de que el señor Du tuviera la tarjeta de crédito de una mujer asesinada? ¿Algo que deje claro, sin lugar a duda, que no tuvo nada que ver con su muerte? Estoy seguro de que hay una explicación lógica. Están haciendo varias pruebas en este momento, ADN, fibras de cabello, huellas digitales y no sé qué más. Lo que sí sé es que quieren levantar cargos por homicidio. Tal vez no tienen a nadie más a quien culpar. Van a tratar de obtener una confesión. ¿No es cierto, señor Considín? Disculpe que le haga esta pregunta. La última vez que estuve involucrado en un caso de este tipo fue hace años. A Alfa le encantó esta mentira en particular. Sí, eso creo, contestó el abogado. Pues con mayor razón debemos verlo de inmediato e impedir que diga algo que pudiera incriminarlo o incluso algo que pueda ser malinterpretado, señor Considín. Ambos sabemos que cuando la policía tiene a un sospechoso en mente, puede abusar y violar sus derechos. Esto también evitaría la publicidad que los miembros de la familia del fideicomiso desean eludir a toda costa. Era como lanzarle un hueso a un perro. De acuerdo, concedió el abogado. Sígame. Alfa sintió la misma ola de satisfacción que un actor de Broadway cuando cae la cortina al final de la obra y luego vuelve a subir y deja ver a los artistas para que el público pueda abrumarlos con sus aplausos. La segunda conversación inusual. Easy y Alfa. Easy levantó la vista, sorprendido. Eran dos personas y él esperaba solo a una. Reconoció al abogado que acababan de asignar para su defensa. A pesar de la imagen granulosa y mal enfocado de la pantalla que vio en el juzgado electrónico, en su mente quedó bien impresa la apariencia apocada del hombre. El hombre a su lado, en cambio, era otra historia. Easy se puso alerta de inmediato. Lo miró de arriba abajo, pero logró ocultar su asombro. Estaba sentado en una banca de acero, en una sala desprovista de mobiliario excepto por la mesa frente a él. Parecida a la de la sala de interrogatorios de la estación de policía. En los bordes de la banca había anillos de acero, soldados que servían para hacer pasar cadenas o esposas. Easy no estaba esposado. No sabía si los policías que lo llevaron ahí para reunirse por primera vez con su abogado lo dejaron así de forma deliberada o si solo fue un descuido. Supuso que tal vez tenía que ver con que no lo habían acusado de asesinato. No aún. Plegó las manos en su regazo y se inclinó hacia el frente cuando los dos hombres se sentaron frente a él. Buenos días, abogado, dijo. ¿Quién es él? Ni siquiera estaba mirando a Considine cuando preguntó esto. Alfa sonrió. Usted y yo hemos estado en contacto, señor Du. Muy bien, contestó Easy. ¿Cuándo? A menudo, con frecuencia. El abogado interrumpió. Creo que llegó el momento de que me diga su nombre. Tenemos que revisar lo que tiene la policía contra usted y lo que esperan obtener. Si encontraron algo que lo vincule con ese crimen, tendrá que enfrentar cargos muy serios, señor Du. Además, si lo llegan a extraditar a Florida, bueno, recuerde que a diferencia de Massachusetts, ahí todavía existe la pena de muerte. Así que es crucial que lo evitemos. Si de todas formas va usted a terminar en prisión, es preferible que sea en este estado. Easy ignoró al abogado. ¿Estás aquí? Alfa levantó la mano, tomó la tarjeta de presentación falsa al mismo tiempo que hablaba y la colocó en la mesa frente a Easy, de parte de su familia. ¿Quieren ayudarlo? Y sí, ¿quieren que esto sea fácil para usted? Dijo Alfa, asegurándose de hacer énfasis en las palabras precisas para que lo reconociera. Easy se quedó mirando un momento la tarjeta y luego levantó la vista. Supo de inmediato quién era ese hombre. Alfa. Casi temblaba de emoción, se sentía honrado. Hola, señor, comenzó a decir. Alfa lo interrumpió. Al first. Alfa first. El primer muchacho de Jack. Easy estaba impresionado. Respiró hondo. Control. Es un honor por fin conocerlo en persona. Al, dijo. He disfrutado mucho de nuestras conversaciones en línea. El abogado interrumpió de nuevo. El señor Fours me explicó que usted es uno de los beneficiarios de un fideicomiso. Me dijo que los otros miembros están muy preocupados. Si no mal recuerdo, fideicomiso viene del latín de fide. Fe, confianza, pensó Easy. Los muchachos de Jack siempre han confiado en mí. No los defraudaré. Supuse que lo estarían, dijo Easy, dirigiéndose todo el tiempo a Alfa. El abogado continuó hablando. Sospecho que esto también significa que usted no es elegible para recibir ayuda legal pública. Alfa, quien había mantenido la vista fija en Easy hasta ese momento, interrumpió con desenfado. Como le dije, señor Considine, Bravo Inbensment se hará cargo de todos sus honorarios legales. Bravo ya invirtió demasiado en esta situación, dijo Easy. Muy bien, dijo el abogado, señor Du. Para poder proceder necesito... Bueno, necesitamos saber quién es usted. Para montar una defensa adecuada, es fundamental que su identidad... Como ya habrá notado, abogado, prefiero John Du. Interrumpió Easy asintiendo para Alfa. Y si me cuesta trabajo aceptar mi nombre real. Alfa sonrió y dijo, ¿Entonces me prohíbe usted compartir esa información? Un legalismo falso. Easy asintió. Así es, dijo. Considine se veía frustrado. Alfa y Easy tenían ganas de reír a carcajadas. Percibieron que entre ellos corría electricidad. Era como si se conocieran de años, pero al mismo tiempo estaban experimentando la emoción de encontrarse por primera vez. Easy sentía casi el entusiasmo de un cachorrito. Alfa le pareció que era similar a reencontrar a un viejo amigo sin esperárselo. Ambos querían iniciar una conversación prohibida sobre lo que le sucedió a Bravo, sobre lo que debería hacer a continuación. Ambos deseaban revivir éxitos del pasado, reír juntos al mirar fotografías y hablar de muertes al conversar. Al revisitar su historia en el lugar especial de Jack, Alfa en particular quería hablar de la furia que le provocaba que Sogual 02 y la novia tuvieran la gran fortuna de continuar con vida. Pero no por mucho tiempo, pensó. Entonces, señor Du, tal vez pueda decirme lo que sepa respecto al homicidio en Miami, dijo con Sidín. No gran cosa, respondió Easy. Todo, de hecho, y también Alfa lo sabe, porque compartí los detalles con él y los otros. Bueno, debe estar enterado de algo, continuó el abogado. Easy negó con la cabeza. Alfa se inclinó y acortó un ápice la distancia entre ellos. Respecto a las pruebas forenses, ¿cree que lo vincularán con ese asesinato? El abogado giró un poco hacia Alfa con cara de asombro. Era una pregunta que ningún defensor habría articulado, sobre todo no en una entrevista preliminar. Era el equivalente a preguntar si lo hizo y si respondió. Mi principal preocupación no tiene nada que ver con si las pruebas me vincularán o no, abogado. No comprendo, dijo con Sidín. No necesita hacerlo, pensó Easy. Solo necesitan entenderlo, Alfa y los otros. Alfa entendió y pensó. Es solo cuestión de tiempo. La policía descubrirá quién es Easy, incluso si no tienen evidencia en su contra. Su nombre terminará en un expediente policiaco conectado a uno, dos o tal vez más asesinatos. Se convertirá en el principal sospechoso hoy y lo seguirá siendo mañana, la próxima semana, el mes siguiente, en un año, siempre. A partir de este día portará una letra escarlata. Por un error mínimo, por una maldita tarjeta de crédito, jamás volverá a ser libre. Ni siquiera cuando camine por la calle, salte y choque los talones de felicidad porque el clima es maravilloso. Ya nunca será libre. Las acusaciones lo seguirán. Lo abrumarán como el hedor de un perro muerto. Alfa habló sin prisa. Señor Du, me parece que los miembros de su verdadera familia desean protegerlo y a cambio desean que usted los proteja. Easy titubeó. Meditó lo que acababa de escuchar. Cuando contestó, lo hizo de manera lenta y deliberada, dirigiéndose a Alfa, a Charlie y a Delta, dondequiera que estuviesen. Para mí no hay nada más importante en este mundo que proteger a mi familia, afirmó. Por favor, haga llegar este mensaje a todos. Alfa asintió. Era la respuesta que esperaba. Jamás expondría a mi familia a ningún peligro o descubrimiento, añadió. En ese instante, Alfa experimentó la emoción más peculiar de su existencia, algo que no había sentido nunca. Percibió la lealtad subyacente en cada una de las palabras de Easy. Sintió que su vínculo se fortalecía. Cada segundo que habían compartido hasta entonces en el lugar especial de Jack, reforzaba este encuentro. Alfa vio a Easy enderezarse en su asiento, endurecer la espalda, cerrar con fuerza los puños, sacar la mandíbula. Vio determinación en su rostro, compromiso en el tono que le infundía a cada palabra. Era como un espía capturado enfrentando a sus interrogadores, sin miedo a la tortura, sin miedo a nada. Reacio a proveer detalle alguno de sus planes sin importar a cuánto dolor y agonía lo sometieran. Alfa deseaba con desesperación extenderse sobre la mesa y abrazar a su compañero de armas. Pero se contuvo. Bien, ellos esperan que haga usted lo correcto para todos. Y señor Du, debe saber que todo lo que le ha sucedido a la familia en los últimos días será resuelto. Su compromiso con ella ha sido íntegro y continuará haciéndolo sin importar en qué situación se encuentre. Easy se recargó en la silla y sonrió. Mátalo. Mata a Sok Goal 02. Mátala. Mata a la novia. Hazlo por bravo. Hazlo por mí. Easy sentía que en la sala fluía un poder eléctrico nuclear. Por último, volteó a ver a Considine, quien observaba con la boca abierta y asombro, incapaz de entender lo que Alfa y Easy acababan de decirse. Era como si hubieran intercambiado frases en un idioma desconocido y hablado solo por dos miembros de una tribu oculta en la profundidad de la selva tropical, en una comunidad apartada desde siempre de la sociedad moderna, aislada y libre. Gracias, señor Considine. Por favor, quédese tranquilo. Mantendré la boca cerrada como lo recomendó. Y si llegan a acusarme de un crimen adicional, procederemos a partir de ahí. Tengo confianza absoluta en usted. Eso, pensó Easy. Fue broma. Volteó a ver a Alfa. Me siento honrado de que haya viajado hasta acá para verme. Nunca olvidaré el esfuerzo que ha realizado. Dijo esfuerzo, pero sabía que Alfa entendería riesgo. Arreglaré esto sin poner en peligro a nadie de la familia, agregó. Puede estar seguro de ello. Haré lo que sea necesario. No importa el costo. Confíe en mí. Diles a los otros muchachos de Jack que los protegeré. Alfa empujó la silla hacia atrás y se alejó de la mesa. Me parece que hemos terminado, señor Considine. Le dijo al abogado. Y luego volteó a ver a Easy. Y sí, créame, señor Du. El honor ha sido todo mío. El abogado también se puso de pie y dejó a Easy sentado frente a la mesa. Alfa y él salieron de la sala sin volver a mirar atrás. Easy. Easy permaneció solo algunos segundos en la sala de entrevistas. Todo lo que Alfa dijo hacía eco en su interior. Le pareció extraño sentirse vigorizado y al mismo tiempo percibir la gran calma que lo inundaba. Era cercano al sentimiento que había experimentado en el instante de matar. Levantó la vista cuando escuchó que la puerta se abría. Entraron dos guardias de la prisión. Uno de ellos traía esposas y grilletes para los pies. Easy se puso de pie y extendió los brazos hacia el frente sin hablar. Los guardias le colocaron las esposas y empujándolo un poco lo guiaron hacia un corredor exterior. Ahí había más de diez hombres en hilera. Esposados también. Muévanse, dijo uno de los guardias. Easy y el grupo consistente de ebrios, adictos, ladrones, vándalos, adolescentes y otros tipos de criminales avanzaron arrastrando los pies por el sótano del juzgado hasta llegar a unas puertas que conducían al estacionamiento. Cuando a él y a los otros los hicieron abordar una camioneta para llevarlos de nuevo a la prisión del condado, vio a un par de policías uniformados de pie junto a varias patrullas. Entonces empujó a un hombre que apestaba a vómito rancio para alejarlo. Pero éste no se quejó. La camioneta atravesó el pequeño pueblo en su trayecto a la prisión. Easy miró por la ventana. Vio a la gente afuera de una cafetería y en una estación de gasolina. Al llegar a una zona comercial importante, el conductor de la camioneta encontró tránsito lento y tuvo que moverse con dificultad por varias calles antes de girar y llegar a la amplia avenida por la que se salía del pueblo. Poco después apareció al frente la prisión, una desagradable construcción de concreto alejada de la carretera. El procedimiento para bajar del vehículo fue el mismo que para subir. Hicieron caminar a los hombres por el estacionamiento y los condujeron hasta unas puertas de seguridad que quedaron cerradas en cuanto las atravesaron. Easy esperó mientras distribuían a los otros detenidos a lo largo de un extenso bloque de celdas. Al llegar al espacio que le habían asignado, uno de los guardias le quitó las esposas y los grilletes de los pies, lo empujó con brusquedad al interior de la celda y cerró la puerta de golpe cuando estuvo dentro. Solo en ese momento volvió a ver al guardia que lo acababa de encerrar. Oye, dijo. El guardia levantó la vista. ¿Tienes algo que decir? Preguntó con voz ronca. Sí, contestó Easy. Muy bien, John Dee. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas a los detectives? ¿A la chica del pueblo y a los dos tipos de Miami? El guardia asintió. Easy respondió con una sonrisa. Hazles llegar este mensaje. Quiero hablar con ellos. Estoy seguro de que querrán escuchar lo que tengo que decir. Diles que vengan pronto, antes de que cambie de parecer.